El vapeo o vaping es el uso de un dispositivo llamado cigarrillo electrónico alimentado por baterías que calientan un líquido convirtiéndolo en un vapor. El vapor que inhala el usuario contiene nicotina, solventes tóxicos y saborizantes como el diacetilo, una sustancia química vinculada a enfermedades graves en los pulmones. En la actualidad, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes es alarmante y se ha convertido en una preocupación de salud pública. La exposición a las sustancias en estos dispositivos pueden causar adicción, daño al cerebro en desarrollo del adolescente y lesiones pulmonares crónicas como el popcorn lung, el cual es a veces irreversible. Como parte de nuestro enfoque integral para la prevención, el Instituto de Cáncer de Northside Hospital ofrece varios recursos educativos sobre el tabaquismo y un programa para ayudar a las personas a dejar de fumar. Los invito a la información en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias.